Regresamos nuevamente con un nuevo video y este día vamos a hablar acerca de un teléfono que ya tiene algunos años en el mercado pero que algunas personas todavía se siguen preguntando si realmente vale la pena a día de hoy Estamos hablando del iPhone 11 y hoy vamos a ver si aún sigue siendo una muy buena opción en pleno año 2022, casi 2023 Sean bienvenidos a Splashby Antes de continuar quiero darle las gracias a nuestros amigos de Navitech por hacer posible este video Si sos del Salvador y te querés comprar algún teléfono de generaciones antiguas como por ejemplo este iPhone 11 te invito a que vayas a su página de Instagram que la voy a dejar abajo en la descripción Esta no va a ser una review normal ya que pues este no es un dispositivo nada nuevo de hecho acaba de lanzarse los iPhone 14 así es de que si este iPhone 11 tiene algunos años Así es de que vamos a hablar acerca de mi experiencia usando este teléfono durante estos días y también cuáles son los puntos positivos y negativos acerca de este teléfono Así que vamos a hablar rápidamente acerca de lo que es el diseño Sinceramente me sigue pareciendo un diseño actual, un diseño moderno a pesar de que no se parece digamos al iPhone 13 ni al iPhone 14 porque los sensores cambian en cuanto a la disposición pero aún así sigue viéndose como un iPhone moderno Personalmente hay algo que me gusta de este iPhone 11 y son los laterales que a diferencia de las generaciones siguientes que son planos en este iPhone 11 son bordes como redondeados entonces siento que da una sensación más cómoda en mano Por otro lado está lo que es el frontal, está lo que es la pantalla y justamente vamos a hablar acerca de esto No voy a entrar tanto en tecnicismo simplemente hay que saber que es una pantalla tipo IPS y tiene un tamaño de 6.1 pulgadas Justamente el tamaño de esta pantalla es una de las cosas que me encantan y no solamente de este iPhone 11 sino de todos los iPhone normales por así decirlo hasta la fecha incluso en el iPhone 14 es que esto de las 6.1 pulgadas hace que los dispositivos sean compactos o sea teléfonos modernos con una gran capacidad en todo sentido y no son tan grandes Pero más allá de eso mi experiencia usando esta pantalla puedo decir que ha sido buena No puedo decir que es la mejor experiencia en cuanto a pantalla que he tenido en mi vida pero sí creo de que el iPhone 11 sigue teniendo una muy buena pantalla o sea incluso tiene el brillo justo y adecuado para cuando estamos en exteriores o sea cuando estamos en lugares donde tenemos mucha luz del sol directamente La experiencia de consumir contenido multimedia con el iPhone 11 es muy buena La representación de colores está ok, tiene un buen contraste El brillo ya les dije que es bastante bueno Así es de que en general yo diría que es una pantalla que sigue siendo muy solvente a día de hoy Luego de esto pasamos a uno de los apartados más importantes de este iPhone 11 y es su rendimiento Definitivamente creo que esta ha sido una de las cosas que más me han gustado que más me ha sorprendido y que sinceramente me ha dejado muy contento Por acá está saliendo lo que es la ficha técnica Tiene un procesador A13 Bionic que es propio de Apple También viene con 64 GB de memoria interna y 4 GB de memoria RAM A ver, lo del almacenamiento interno probablemente sí no es suficiente en algunos casos depende del usuario Pero bueno, la combinación de la RAM con el procesador me ha gustado bastante No solamente porque durante los días he estado probando aplicaciones y no he tenido pues mayores problemas sino que también a la hora de ejecutar juegos el rendimiento ha sido increíble y las partidas han ido muy fluidas Incluso me atrevería a decir que se puede jugar mejor con este iPhone 11 que con algunos teléfonos que he probado durante este año que son Android No vamos a entrar ahorita en esa discusión de que es mejor si Android o iOS porque eso es para otro video pero ya les digo de que sí, definitivamente yo creo de que si a vos te gustan los videojuegos móviles definitivamente un iPhone 11 podría ser una muy buena opción y este hardware sigue siendo Sol 20 a día de hoy Como les mencionaba en cuanto a juegos sí que tuve esa muy buena experiencia pero también el uso del día a día o sea con redes sociales, con aplicaciones no he tenido ningún tipo de problema y me ha parecido muy pero muy bueno Luego de esto vamos a lo que es el software que aquí no me voy a detener demasiado porque en este canal casi siempre revisamos lo que es Android y muchos de ustedes creo que usan más Android que iOS así es de que bueno, yo únicamente me voy a limitar a decirles cuál ha sido mi experiencia sobre todo porque sí, llevo muchísimos años usando lo que es el sistema operativo de Android al menos desde mi experiencia así que puedo decir de que ha sido un poco difícil al principio o sea, no estoy acostumbrado obviamente a este sistema operativo pero en general pues no me ha parecido tan malo como algunos lo pintan las diferencias entre iOS y Android sí que se sienten pero bueno, la verdad es que al final me terminé acostumbrando y pues al final no tuve mayores problemas con el sistema operativo pero algo que sí quisiera mencionar y creo que es muy importante para este video es que este iPhone 11 a día de hoy sigue recibiendo actualizaciones y eso es una de las cosas que hasta cierto punto le puedo aplaudir a Apple ya que ellos pues manejan bastante bien lo que son las actualizaciones incluso con dispositivos que ya tienen algunos años el siguiente punto a tratar también es muy importante y es el tema de la fotografía vamos a hablar acerca de las cámaras que incluye este iPhone 11 tiene una cámara principal de 12 megapíxeles un gran angular también de 12 megapíxeles y por la parte de enfrente la cámara para selfies también es de 12 megapíxeles más allá de los megapíxeles y todo eso que se habla respecto a las cámaras creo que lo realmente importante son los resultados y aquí los estás viendo durante el día sin ningún problema las cámaras del iPhone la verdad es que entregan fotografías muy buenas a día de hoy creo de que no ha quedado como desfasado por así decirlo o ha quedado un poco atrás sino que sigue siendo solvente en pleno 2022 creo que sobre todo una de las cosas que me llamaron la atención fue no solamente la calidad de la foto sino el nivel de detalle que se puede conseguir con este iPhone 11 he podido sacar estas fotografías increíbles y sobre todo me gusta el rango dinámico que tienen las cámaras para poder digamos capturar muy bien lo que es el cielo que se vean bien las nubes que es un área digamos un poco difícil ya que hay demasiada luz o todo lo contrario poder ver de forma más clara las escenas en las cuales tenemos poca luz creo que esta es una de las cosas que digamos me han gustado veo que los resultados logran mantener ese equilibrio durante la noche en situaciones de poca luz es cuando siempre se nos complica en las cámaras de los teléfonos pero bueno en este caso estos son los resultados aquí sí o sí siempre es recomendable poder activar lo que es el modo noche digamos que trae este iPhone ya que este nos ayuda a no tener tanto ruido en las fotografías y a poder tener una mayor claridad en el resultado final de noche sí la verdad se complica no es como su punto más fuerte su punto más fuerte es sobre todo durante el día pero pues aún así aquí los están viendo estos resultados respecto al lente gran angular no hay mucho que comentar me ha gustado no tengo mucho que decir solo que tal vez la perspectiva a veces sí como que se complica un poco o está demasiado distorsionada al menos personalmente a mí eso no me ha gustado tanto pero la calidad sigue siendo buena también quiero resaltar otra cosa que me ha llamado la atención y es que en algunas fotografías sí que he logrado percibir que tienden un poco a tonalidades más cálidas y en algunas otras ocasiones también he visto que algunas fotografías han quedado como un poquito saturadas también tenemos lo que es la cámara frontal la cámara para selfies sinceramente me ha gustado también siento de que tiene como el espacio suficiente como para poder tomar una buena fotografía o sea no está tan cerca digamos ni tan alejada y si hablamos de grabación de video aquí les dejo un pequeño clip que hicimos con el iPhone 11 esta es una prueba de video a calidad HD a 30 fps vamos a probar qué tal nos va con la estabilización del video aparte de eso pues también vamos a ver un poco la calidad en la que graba este teléfono este es el iPhone 11 y pues como ya les habíamos comentado estamos viendo si este sigue siendo un teléfono a tomar en cuenta aún en este tiempo ya que pues salió hace algunos años y muy posiblemente algunas personas van a poder adquirir estos equipos que van a bajar de precio ya que tenemos la salida de los iPhone 14 vamos con el siguiente punto y ahora vamos a hablar acerca de la batería vamos a hablar acerca de una de las cosas que más nos estuvieron preguntando por Instagram cuando anunciamos de que estábamos probando este dispositivo desde ya parto de la idea de que este es un teléfono que no es nuevo o sea es un teléfono de segunda mano por lo cual ya tiene un recorrido dado o sea ya fue usado durante algún tiempo y por lo tanto la batería no está al 100% y tomando en cuenta esto que les acabo de decir siempre siempre yo les digo esto que los teléfonos de segunda mano son un poco impredecibles hasta cierto punto porque no todos han tenido la misma vida no todos han tenido el mismo uso por lo cual las baterías van a estar algunas mejores algunas peores así es de que no puedo digamos dar como un parámetro fijo o una opinión que sea válida para todos los dispositivos el iPhone 11 tiene una batería de 3100 mAh y pues algunas veces si que llegué justito justito con el teléfono vivo para poder cargar el teléfono a casa y algunas otras veces pues tuve que cargarlo antes de llegar a casa sobre todo cuando le di un uso intensivo me pasó esto y también pues tomando en cuenta de que como les dije en este caso este iPhone 11 tenía una batería del 80% aproximadamente estoy seguro de que si encontrás un iPhone 11 con un porcentaje de batería mayor a este que yo tuve pues vas a tener una experiencia mucho mejor a ver ya para ir concluyendo les voy a decir que es lo que pienso respecto a este teléfono y que es lo que más me ha gustado y lo que no las cosas que más me han gustado de este iPhone 11 han sido el rendimiento las cámaras y también pues desde mi opinión personal puedo decir de que creo que este es un buen dispositivo de entrada para aquellas personas que han estado con Android durante todos estos años y quieren experimentar un poco acerca del sistema operativo iOS quiero decir no es un iPhone tan nuevo pero tampoco es un iPhone tan viejo y sobre todo con el paso del tiempo su precio ha bajado y creo que ahora si es como más accesible para algunas personas entonces considerando esos factores creo que el iPhone 11 es un teléfono equilibrado algo con lo que algunas personas no van a estar tan contentos digamos podría ser por ejemplo la batería pero bueno ahí depende de que es lo que encuentres y la verdad es que si alguien se quiere comprar un iPhone 11 y tiene problemas con la batería pues se la va a cambiar y listo no digo que todas las personas lo hagan pero si alguno y bien esta ha sido la review del iPhone 11 en 2022 que te parece este teléfono has tenido alguna vez este teléfono déjalo en los comentarios antes que te vayas quiero recomendarte estos otros dos videos para que sigas disfrutando de buen contenido te esperamos en un próximo video aquí en Splashback